La pequeña y mediana empresa forma la columna vertebral del tejido productivo de Castilla y León, casi el 99%, un motor económico que está empujando al resto de la actividad empresarial a salir de la crisis. Han sido los responsables también de crear en el conjunto de la Unión Europea aproximadamente el 80% del empleo que se ha generado en la última década. Por lo tanto, creo que parece evidente que la importancia de las pymes en este momento en el que empezamos a vislumbrar esa recuperación y esa etapa de crecimiento pues creo que es clave y por lo tanto el alimentar esa financiación a estas estructuras pues es especialmente importante para la economía. En este foro empresarios y entidades bancarias como Banco Popular trabajan en la necesidad de un escenario con mayor liquidez en el que la administración tiene también un papel importante con la creación de un consejo financiero. Hay una financiación que tiene que hacerse más competitiva para las pymes, que tiene que abaratar costes y que tiene que mejorar esas condiciones de plazo y bueno pues ahí es donde los gobiernos también estamos jugando nuestro papel y especialmente desde el gobierno de Castilla y León hemos sido muy activos en estos temas. Hemos estado con ellos en estos tiempos de crisis que nos ha tocado vivir y que todo apunta a que estamos saliendo y queremos estar a su lado si hemos estado en los tiempos difíciles también queremos estar en este tiempo nuevo que se avecina. Banco Popular tiene una cuota de financiación de un 11% con más de 5.000 millones de euros en crédito en el primer trimestre de año en productos como Factoring o en Inversión Nueva, unos retos de futuro que se han analizado en este segundo foro que organiza el Diario de León. El primero es que, bueno, pues personalmente...